La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Hoy en De Buena Mañana queremos también informarles a todos los devotos de nuestra Madre de Consolación, a todos los vecinos de Cartaya, a las hermandades de Gloria de Penitencia, a todos los colectivos, a todo aquel ciudadano que se encuentra a esta hora de la mañana escuchando la radio, que vamos a tener unas rogativas por la necesitada lluvia que tenemos y un beso a mano a nuestra Madre de Consolación. Para hablar de este tema contactamos a través de la línea telefónica con su hermana mayor, Carmen Romero. Buenos días. Hola, buenos días, Mari Carmen. La situación, Carmen, sabemos que es preocupante, la lluvia no llega, es muy necesaria y tenemos que unirnos en la oración. ¿Qué iniciativas habéis tomado desde la hermandad que tú representas? Pues mira, la Virgen de Consolación ya no es la primera vez que sale en rogativas. Entonces, como es la protectora de Cartaya, nosotros siempre estamos, bueno, pidiendo la ETI y rogándole esto y en este caso muy especial. Desde esta tarde a las cinco y media de la tarde tenemos la misa en rogativas a las cinco y media de la tarde. Luego, a continuación de la misa tenemos el Santo Rosario y el Mes de María, que normalmente lo estamos haciendo desde el día uno al treinta y uno a las diez de la mañana. Pero estos tres días, viernes, sábado y domingo, lo vamos a hacer por la tarde. Nos acompañan las hermandades de aquí de Cartaya. Carmen, ¿qué horario se establece durante estos tres días para poder visitar a la Virgen y para participar de estos cultos y actos religiosos? Bueno, pues mira, la ermita está abierta de nueve y media a una y media en la mañana y por la tarde de cinco y media a ocho y media. Durante este tiempo la Virgen está abajo en el presbiterio, ha bajado desde el camarín al presbiterio, porque también está en vez a mano, como hacemos cada año. Y con esto aprovechamos las dos cosas. Mañana, sábado, bueno, esta noche viene la hermandad del Rocío haciendo un rosario por el pueblo y termina aquí en, sale desde la parroquia y termina aquí en la ermita. Mañana, sábado, tenemos el rosario a las seis de la tarde. Hoy la misa a las cinco y media. Mañana el rosario a las seis de la tarde, en rogativa, por la sequía. Y también nos acompaña hermandades de aquí del pueblo. Las hermandades de aquí del pueblo también nos acompañan. El domingo, si Dios quiere, a las seis de la tarde también tendremos el santo rosario, también acompañado con otras de las hermandades, porque cada día vienen dos o tres. Y vamos a sacar la Virgen al porche. Y por aquí, bueno, dentro de la ermita. Vamos, la sacamos de la ermita y la ponemos aquí en el porche, pero por los alrededores de la ermita. Invitamos a todo pueblo de Cartagena a que esté, bueno, la Virgen. Todos le debemos algo y queremos acompañarla y estar con ella y pidiéndole que ella es muy milagrosa y nos tiene que conceder el agua. Verá cómo lo vamos a conseguir. Carmen, ¿cómo habéis invitado a las hermandades a que acudan? Deben de estar representadas por sus hermanos mayores, por estandartes, sin pecados. ¿Cómo sugiere la hermandad que hagan acto de presencia en este importante acto para vosotros? Mira, a las hermandades está invitado para que nos acompañara, pero no le hemos puesto ni este día bien en esta, ni aquella, sino cada uno cuando le vaya viniendo bien. Va a venir acompañada con el estandarte y vara. Y nosotros, si Dios quiere, la vamos a recibir en la puerta con todos los honores como ellos se merecen. También en este fin de semana, los niños que han nacido en el último año y también aquellos que sus padres no han tenido la oportunidad de traerlo, aunque hayan nacido en años distintos, podrían ser pasados por el manto de la Virgen. Algo significativo teniendo en cuenta esa bendición que pedimos en ese día y en ese momento. Sí, mira, eso lo hacemos todos los años y este año pues igualmente. Eso va a ser mañana, sábado, a las siete de la tarde. Desde aquí invitamos a todas las madres de los niños nacidos y como tú bien dices, no nacido en este año. No tienen que hacer porque eso, sino todas las madres que quieran que sus hijos sean bendecidos por la Virgen. Se le pasa por el manto y es un acto muy bonito. La Santísima Virgen de Consolación culminará este fin de semana después del rezo del Santo Rosario que se va a celebrar en los exteriores de la ermita, pues por un paseo podríamos decir por las inmediaciones de su casa. Hay muchísimos devotos, Carmen, que a lo mejor desconocen esta salida y que cuando una imagen se mueve, aunque sea cuestión de unos metros, para nosotros tiene un significativo muy especial. ¿Cómo lo vive la hermandad? ¿Cómo lo vive su hermana mayor? Bueno, la hermandad lo hacemos con toda la ilusión del mundo, con el máximo cariño. La Virgen está preciosa. Bueno, ella no necesita nada para estar preciosa, pero bueno, en este día la engalanamos un poco más. Y desde luego la fe que le tiene todo el pueblo, porque tenemos que agradecerle a todo el pueblo. Sin el pueblo no seríamos nada. Nosotros estamos un poco administrando lo que es la hermandad ahora porque nos ha tocado a nosotros. Antes lo hicieron otras personas y en otro momento lo harán otras. Pero desde luego la fe que Cartagena le tiene a la Virgen de Consolación, eso no tengo ni qué decirlo. Ustedes lo sabéis igual que yo porque soy cartallero lo mismo. Y no solo cartallero, ¿eh? Te puedo decir que vienen de fuera y se quedan cantados porque nosotros, como estamos acostumbrados a nuestra ermita, pues lo vemos como una cosa muy bonita, preciosa, pero lo vemos como una cosa. Pero la gente que viene se queda maravillada del sitio que tenemos y la ermita que tenemos. Eso está muy bien, todo el mundo lo conoce. Y prueba de ello, dentro de ese contexto que tú nos acabas de indicar, que vienen gente de fuera y gente que a lo mejor está distante, en distancia unos metros o un kilómetro y pico y que no puede venir por falta de movilidad y otras cuestiones, durante este fin de semana se va a dar cita, como es el caso, según tú nos has informado antes de la residencia de mayores y dependientes de cartalla. Imagino que tiene que ser un gozo de alegría recibir a los mayores. Para nosotros es una alegría que los mayores se desplacen de darle esta cara de satisfacción, con qué gusto están hechos, cómo lo viven y eso para nosotros es maravilloso. Ellos siempre vienen en las navidades, que siempre los invitamos y vienen. Ahora ya, desde que empezó la pandemia, vamos nosotros allí, le hacemos una merienda, estamos allí con ellos y compartimos. Pero hoy, precisamente, a las 11 de la mañana, hemos quedado en que vienen para acá los que estén en mejores condiciones de movilidad. Y bueno, nosotros los estamos esperando con la máxima ilusión. Carmen, ya para concluir en esta entrevista, porque sabemos que estás muy ocupada, pues una invitación para que la gente participe en este fin de semana, 5, 6 y 7, en el Besamano, en la Santa Misa, en el Rezo del Rosario, en la Consagración de los Niños y en esa salida de la Virgen. Pues mira, yo desde aquí invito a todo el pueblo de Cartalla, de verdad. Es digno de ver cómo la Virgen está, cómo el pueblo no les falta siempre gente. Pero desde aquí invito a todos que, por favor, vengamos, porque es una rogativa que todo el agua tan necesaria y que la necesitan nuestros campos, y no solamente nuestros campos, nosotros mismos. Y si no, solamente tenemos que ver que intentemos abrir un grifo y no haya agua. Verá de seguida cómo es. Entonces, desde aquí pedirle a la Virgen de todo corazón que nos ayude, que nos riegue nuestros campos, que nos riegue nuestra vida y que ella esté siempre con su manto protegiéndonos como madre protectora que es de Cartalla. Falta nos hace que nos escuche esas súplicas. También puede ser un momento de acción de gracias, que no siempre se trata de pedir, de reconocer y de agradecer. Son cuestiones muy importantes en los seres humanos y tenemos que poner en valor. Y vosotros nos invitáis este fin de semana en estas rogativas a estar unidos en la oración. Carmen, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Radio Cartalla, que siempre está con nosotros. Y agradecerle a la Virgen, eso lo hacemos a diario. Bueno, yo hablo desde mi persona, pero creo que todo el pueblo. Le agradecerle a diario porque gracias a ella nos ayudan tantas cosas. Muchísimas gracias a Radio Cartalla. Buenos días, Mari Carmen. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartalla con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartalla, la fuerza de la palabra.